No existe alguna explicación de esta folía, de esta irracionalidad. ¿La sostienen los gobiernos? La sostienen los gobiernos. Y por otro, también por las presiones de las lobbies. Se considera, en Estados Unidos está también en la Constitución Americana, escrita 220 años hace, el derecho de portar armas. Esta es una norma criminógena. Debemos reconocer que las armas deberían devenir tabú, bienes ilícitos. Las armas de guerra y las armas comunes. ¿Despenalizar el consumo solamente? Despenalizar el consumo y legalizar las drogas. Despenalizar el consumo de las armas. No, no, no. La prohibición de las armas y la despenalización de las drogas. Las drogas deberían ser despenalizadas. Despenalizadas en el sentido que el acceso a las drogas debería venir con formas legales, ordinarias, con control médico, naturalmente. Yo creo que en los tiempos largos produciría también una reducción del consumo. Puede ser que en los tiempos brevísimos se produciría un aumento. Pero en los tiempos brevísimos se creería la presión del mercado ilegal sobre los jóvenes. En Italia, por ejemplo, está la distribución gratuita fuera de las escuelas de las drogas. Este interés a la presión del mercado ilegal, con la legalización, no podría existir, naturalmente. Es un paso, yo creo, que todos los criminalistas concordan sobre la obviedad. ¿Tendría que darse como una decisión global, uniforme, única? Sí, naturalmente. Sin embargo, el ejemplo de un gran Estado como el México, por ejemplo, en Europa, en Holanda, en algunos países, y la abertura de un debate público sobre este problema sería necesaria. La lucha a la criminalidad creo que pasa por la rehabilitación del derecho penal como instrumento de paz con sus garantías, la independencia de las fuerzas de policía y de los públicos ministerios y, sobre todo, la afirmación del monopolio estatal de la fuerza. Monopolio no solamente estatal, sino jurídico. Es decir, que la fuerza legítima es solamente la fuerza regulada por el derecho que no admite la posibilidad de violencia. No está violencia la fuerza. La fuerza del Estado es solamente una fuerza que se manifiesta en las peinas, en algunas medidas cautelares. No es la fuerza militar. Doctor Ferraioli, déjeme regresar al tema de la justicia internacional. Sé que usted forma parte de un tribunal internacional de ciudadanos y de especialistas. Es un tribunal de opinión. De opinión, sí. Sé que no es un tribunal que emite sentencias, pero es una figura de carácter internacional. Con las características de ese tribunal, pensando en la opinión de especialistas como usted, ¿cree que con el alcance que pueda tener este tribunal pudiera llevarse, por ejemplo, llamémosle el caso mexicano del Comité a las Drogas? Creo que en los tiempos largos, los tribunales sobrenacionales son una garantía muy fuerte que operan preventivamente sobre el peligro de la impunidad, porque intervienen solamente cuando está impunidad estructural, inercia de la acción penal del Estado. Y muchas veces se dice que esta justicia internacional reduciría la soberanía de los Estados, la soberanía popular. Sin embargo, es un proceso epocal. Los derechos tienen una fuerza expansiva de legitimación que no puede ser fermada. Yo creo, esto es una nota de optimismo, que esto comporterá inevitablemente la necesidad de obtener esta fuente de legitimación. Naturalmente, esto depende de la maturación del sentido común, de un sentido cívico, que es siempre obstaculado del miedo, de la inseguridad ciudadana y de la demagogía populista e ilusoria de la respuesta violenta y militar. Vamos, una pausa y regresamos en esta conversación. Estamos en esta conversación, doctor Ferragioli. Bueno, un tema que en México ha causado polémica tiene que ver con una ley que se aprobó en la capital de México. La Asamblea Legislativa aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción incluida, y eso ha desatado una polémica importante, particularmente de la Iglesia. Y la Procuraduría General promueve una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia, impugnando esta ley. ¿Qué piensa de esto? Yo creo que esta ley es un signo de civilización del México, de laicidad. En Italia estamos muchos atrás. Las leyes, no solo la adopción, sino solo el reconocimiento de derechos a las parejas de hecho, ha sido blocada por la derecha y por la Iglesia. Creo que este es un banco de prueba del Estado de Derecho, del principio de igualdad y del principio de laicidad. No está ninguna norma constitucional que puede ser considerada violada de esta ley. Esta ley no produce daño a ninguno. Produce la afirmación del principio de igualdad. Es decir, que todos tienen el derecho a crear su familia con las personas que quieren. Creo que están también normas constitucionales que prohíben cualquier discriminación, creó el artículo 1, por razón de género, de preferencias. Una otra norma de nuestra Constitución contra los prejudicios. Entonces, naturalmente, uno de los argumentos contra la adopción es el interés de los menores. No está ninguna razón para que el interés del menore sea menos satisfecho por una copia de homosexuales, más que una copia heterosexual. Y será siempre el juez, cada vez que debe decidir la adopción. Es decir, que el juez, si considera que esta copia de personas del mismo sexo no son por cualquier razón adaptas, puede negar la adopción, como puede hacerlo por cualquier pareja heterosexual. Entonces, el interés del menore no se puede hablar del interés del menore en abstracto. Si se hablase del interés del menore en abstracto, considerando el carácter homosexual de la copia como en abstracto prejudiciable, se habría una discriminación, una discriminación en derecho. La igualdad comporta que solamente en los casos singulares puede ser considerado del juez, como por las parejas heterosexuales, un determinado caso, una determinada pareja, no adapta a la adopción. Regresamos después de la pausa, si me lo promete. Bueno, se termina el tiempo, lamentablemente, doctor Ferragioli, y bueno, pues estando con usted, que es uno de los principales teóricos del garantismo jurídico y de todo lo que usted significa, me gustaría despedir este programa pidiéndole una reflexión sobre la importancia de la autonomía para el Ministerio Público, para la Procuración de Justicia, en un país como México y en general. La independencia del Público Ministerio es una condición indispensable de la independencia de la Judicatura en general. Sin independencia del Público Ministerio, que significa el input de la Judicatura, la independencia de los jueces no tiene muy importancia, en el sentido que sin independencia del Público Ministerio son difíciles las investigaciones sobre los delitos de los poderes, sobre todo de los poderes públicos. Solamente un Público Ministerio independiente puede, sin temer consecuencias por su acción, sottometer al proceso los titulares de poderes, también el Presidente, también... Cualquiera. ...que son las personas de las cuales la democracia pretende más que de otros el respecto de la ley. La autonomía del Público Ministerio, su independencia de cualquier poder, implica también la independencia de la Policía Judiciaria, que no debería ser a la independencia del Ejecutivo, es cosa diferente de la Policía de Orden Público. La Policía Judiciaria que hace las investigaciones debe ser totalmente entre el Poder Judiciario. Solamente una Policía Independiente puede hacer investigaciones sobre los delitos o los ilícitos de los titulares de poderes públicos o políticos. Pues todo un tema, doctor, sin duda para México y para los demás países. Le agradezco mucho que nos haya permitido conversar con usted. Muchas gracias a usted. Bienvenido a México siempre. Gracias, y me disculpo que esto malo español. Se entendió perfecto. Muchas gracias por la conversación. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Gracias a usted que nos acompañó en este programa. Pásala bien. Lo espero mañana. Gracias. 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 Gracias.